¡Estoy loco! ¡Soy como el chocé! ¡Soy como el chocé! ¡Soy como el chocé! Número 8 Si bien la principal idea de crear un remix es que la canción suene más fresca y sea más llamativa que la original, y vean hizo todo lo contrario. Al escuchar esta nueva versión pareciera que el flow y el video van desfasados al instrumental, y es que nos acostumbramos tanto al original que una nueva versión no nos llegó a gustar. Esto puede verse en los comentarios del mismo remix, donde comenta que prefieren la versión original. Y es que Santa Flow tiene la costumbre de hacer varias versiones o remis de sus propias canciones, tal vez por experimentar, ya que él es productor, y una forma de crear nuevos estilos es experimentar con sus propias canciones. Número 7 Algo parecido sucedió con esta canción, en donde colabora su gran amigo Aitor. Nuevamente Santa Flow experimentó con un género musical como la electrónica, pero gran cantidad de fans no les ha agradado esta canción, y es porque algunos lo consideran como algo comercial, además del uso del autotune. Sé que este último cada día se usa más en el rap, pero igual el concepto que tenemos de Santa Flow desvanece con este tipo de canciones. Número 6 Tu Sabor sigue la misma temática de sus antiguos temas como Explosión, Inspiración, Devorame esta noche, El Exir, Cuentame nena, El Yin Yang, etc. Donde narra una noche de pasión con una mujer, por lo regular siempre es con Noriko, pero seamos sinceros, esto llega a ser morboso para la mayoría de menores de edad que escuchan a este artista, además de que el videoclip oficial de la canción tiene escenas muy eróticas, por lo que solo pueden acceder a él usuarios mayores de edad. Número 5 En este tema estoy consciente que quizá Santa Flow no lo hizo con la intención de ofender a todas las mujeres con sobrepeso, llega a ser una mala canción porque aquellas personas que aún no conocen o no entienden el sentido de las canciones de Santa Flow pueden llegar a ofenderse, además de que es igual incómodo tener que escucharla en público, porque es una canción donde repite tanto el adjetivo gorda, sea o no como la intención, es una ofensa para muchas mujeres. En la posición número 4 tenemos una canción muy diferente y que estoy seguro que muchos no la conocen, acepto que no es mala, incluso llega a ser chusca, pero es un tipo de música que pensarías que está fuera de los límites de Santa Flow, incluso estoy pensando en por qué no cambiar el título del video a las 8 canciones que quizá no conocía de Santa Flow, por los siguientes temas. Y yo la miro. Y ella no me dice nada. No voy a eso, pero sus dos ojos negros... Número 3 Y si creías que Iván solo sabe hacer cover raros, electrónica simple, rock, rap, versiones y remakes innecesarios, estás equivocado. Con este tema llegó a romper uno de los esquemas que se tenían sobre los raperos, en donde tenían prohibido cantar reggaetón. Muchos fans, incluyéndome, quedamos sorprendidos en cuando escuchamos esta canción por primera vez. Algunos lo tomaron en plan divertido, pero otros se sintieron ofendidos por lo mismo que dije anteriormente. Porque siguen teniendo la loca idea de que un rapero no puede hacer reggaetón. Aunque varios que lo han hecho, se han escudado al decir que no solo son raperos, sino músicos. Número 2 Si tus oídos ya estaban zancrando por escuchar a tu rapero favorito cantar reggaetón, prepárate para una segunda rola de reggaetón puro. Santa Flow participó en el remix de la canción titulada Infiel de Psycho y New Kid. Existe una parte de la letra de Iván en donde siento que ofende a las mujeres, algo contrario a lo que menciona en la canción Mural de Carcamal. Donde critica a una persona que llama guarras a las mujeres cuando él les dice zorras en esta canción. No podría enamorarme de una zorra posesiva, solo aceptar una forma de querer esta actividad. Y si no me chingo una chica distinta cada día, no es por ser fiel, es por miedo a contraer el sida. Psycho, New Kid, Santa Flow. Número 1 Muchos estuvimos hartos de estar escuchando el tema de... Despacito Por lo que recorrimos a escuchar rap, pero ¿qué pasa si abres YouTube para escuchar al rapero que le perdonas si es que hiciera reggaetón? La vuelve a cagar con un tema similar a Despacito. Realmente no fue necesario en lo absoluto esta parodia. Lo único bueno del video fue Noriko. Dale like si estás de acuerdo. Frases que son todas un estereotipo Despacito Habla de una chica y de su cuerpecito De bailar de la playa y del solecito Como está de modamente un rapeíto Y así hemos llegado al final de este conteo Espero que les haya gustado Y si fue así, por favor de dejar tu comentario acá abajo Les recuerdo que no hice el top con fines de ofender No olvides suscribirte si quieres recibir más contenido parecido Agrégame o sígueme en mis redes sociales y en la nueva pestaña comunidad Donde podrás participar sobre los próximos videos a subir Mando un saludo a todas aquellas personas que me ayudaron a compartir el siguiente video Nando Portapot José Ángel Sánchez Betsabe Jai Rodríguez Lázaro Gankri 5 Giovanni Mark Portador de Corazón Hernández Jiménez Juan y Portador Sat Jair Pérez SP Bundo Porta T-Rex Bundo Osama Me Masturbo por Ti Medina Ruiz Fer Morales Carbo Nos vemos en la próxima Adiós ¡Pérez! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.